La intervención de las Naciones Unidas en nuestro proceso legislativo, en este caso en el proceso que está generándose en torno a la ley Nain-Retamal o Retamal-Nain, es simplemente impresentable e inaceptable. Nosotros somos una nación soberana, somos un país independiente y no necesitamos que venga una organización como las Naciones Unidas, que está compuesta por las peores dictaduras del planeta, el Consejo Internacional, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que está compuesto entre otros por Venezuela, que ellos vengan a darnos consejos respecto de cómo proteger a nuestros carabineros cuando ellos tienen que enfrentarse a narcotraficantes, delincuentes y terroristas de la peor especie. Estas mismas Naciones Unidas no han tenido ningún interés por las víctimas de violación a derechos humanos en el sur de nuestro país, aquellos que son víctimas de las organizaciones terroristas, ningún interés. Pero ahora que queremos proteger a nuestra fuerza pública, para que nuestra fuerza pública pueda proteger los derechos humanos de la gente honesta, ahora levantan la voz y dicen, ¿saben qué más? No, que esto sería un problemático y un peligro porque se podrían violar los derechos humanos. Bueno, ¿los derechos humanos de quién? Sí, de los delincuentes, de los violentistas, de los asesinos, de los violadores, de los terroristas. Esa gente que es indultada con tanto entusiasmo por un cierto sector de nuestra política, que tiene esos nexos tan cercanos también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros. ¿No les parece raro que se haya requerido solamente que el Partido Comunista se crucese en contra de esta ley para que saltara también las Naciones Unidas para oponerse a la ley? Bueno, camina como pato, hace cua cua como pato, se ve como pato, supongo que es un pato. Hasta luego.